Las lluvias del pasado fin de semana causaron daños en diferentes localidades de la provincia de Duarte. Esto por las inundaciones y crecidas de ríos, arroyos y cañadas. En el municipio de Pimentel, el puente sobre el río Cuava dejó varias comunidades totalmente incomunicadas. Aquí abajo, otro pedazo, otro pedazo y ahora finalmente estamos aquí a pieza de la provincia. He tenido ahora la comunicación varias veces que han estado en el municipio de Pimentel. Y se le dio a la ciudad de Pimentel. Y se le dio a la ciudad de Pimentel. Hoy se le dio a la ciudad de Pimentel. Y se le dio a la ciudad de Pimentel. NTN, Giovanni Paulini. ¡Gracias por ver el video!